En este nuevo video les voy a mostrar un mantenimiento de un equipo de un cliente que no lo comprobó ya hace un año y ya es hora de hacerle mantenimiento Con lo primero que voy a empezar en el mantenimiento es quitar el panel frontal ya que veo mucho polvo en los ventiladores Y efectivamente la ventaja de este chasis es que tiene una malla que protege los ventiladores de todo ese polvo que se ve Como en la parte frontal es donde entra el aire es donde más se acumula polvo En otros chasis o gabinetes no trae esa protección así que todo el polvo va a entrar a la máquina Aquí ahora lo que voy a hacer es quitar el vidrio templado lateral para poder verificar bien el estado de la máquina por dentro Hago un chequeo de las partes que están muy sucias Y miren solamente en los ventiladores donde había un protector de polvo están demasiado sucias Por eso mi sugerencia es cada año por lo menos hacerle un mantenimiento Si se puede cada 6 meses Ahora vamos a ver la parte del chasis y vean la cantidad de polvo De igual forma veo la tarjeta gráfica y también está muy sucia Ya después de haber observado toda la máquina ahora si me dirijo a la parte frontal de la máquina Quito la malla de antipolvo para observar los ventiladores En que estado están Como los cables de los ventiladores están detrás de la boda Procedo a quitar la otra tapa lateral Ahora si empiezo a desatornillar los ventiladores para poderlos sacar y hacerles una buena limpieza Cada vez que saquemos algún tornillo es muy recomendado guardarlo en un lugar seguro para no botarlos ni refundirlos Ya que hemos zafado los ventiladores me voy a la parte lateral y soltar los cables que ya están ordenados Generalmente están sujetos de amarres Por eso empiezo a quitarlos como se pueden dar cuenta Para poder sacar los ventiladores y hacerles su limpieza Ya que hemos retirado todos los ventiladores Ahora si empezamos a hacerle mantenimiento a cada uno de ellos Para una buena limpieza es bueno retirar las aspas del motor Esta es una de las partes que más acumula polvo Y es una de las partes más fundamentales para un buen flujo de aire Podemos usar alcohol isopropílico Con un trapo de microfibra aplicamos alcohol isopropílico y limpiamos toda la parte del ventilador Así las aspas van a estar cero polvo y con un buen flujo de aire Adicionalmente yo aplico aceite 3 en 1 en la parte del motor de los ventiladores Para que tengan una excelente rotación Aquí pueden observar un ventilador sucio y un ventilador con mantenimiento Es artísima la diferencia El mismo procedimiento lo realizo con todos los ventiladores El siguiente paso es retirar todas las partes para poder hacer una limpieza al chasis Retiro la tarjeta gráfica O por deterioro de las piezas Lo siguiente es con una brocha quitar todo el polvo que tiene el chasis Después de retirar todo el polvo lo recomendado es con el limpiador espumoso dejarlo 1A Ahora voy a hacerle mantenimiento a la refrigeración líquida Como es una refrigeración líquida que tan solo lleva un año no hay necesidad de cambiar el líquido interno En este caso limpiaré los ventiladores y el radiador Esta parte tiende a acumularse mucho polvo Para una buena limpieza esta refrigeración líquida yo utilizo un soplador Luego con una brocha quito el exceso de polvo Y el mismo proceso que hice con los ventiladores del chasis Lo hago con los ventiladores de la refrigeración líquida La fuente también le hacemos mantenimiento Le quitamos el exceso de polvo y con una sopladora también nos podría ayudar para quitar todo el polvo que tiene La placa madre es fundamental tenerla limpia Aquí yo me estoy ayudando con una brocha también lo podemos hacer con limpiador de contactos Una vez que haya limpiado todas las partes del equipo ahora si procedo a ensamblar la máquina Es muy importante cada vez que hacemos mantenimiento Si o si cambiar la pasta térmica para que nuestro procesador mantenga temperaturas estables Y por último y no menos importante La gestión de cables Aquí les dejo un video que explico como realizar una buena gestión de cables Si estás listo para realizar el mantenimiento a tu máquina te recomiendo este video No se les olvide suscribirse a mi canal, darle un like y dejar un comentario Nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!